Alejandro Bullón es un fundamentalista radical, por eso fue prohibido en Rusia y Bolivia. Sus doctrinas terroristas son causantes de trastornos mentales. Él, sus setas y sus seguidores cometen violaciones de lesa humanidad. O sea, las violaciones cometidas por ellos le hacen daño indirectamente a otros, aunque estén en diferentes países.